Y entra esta semana como novedad, un músico muy, muy, muy bueno. Llega de repente como a un trueno. ¿Y quién es? Maravilloso Kiko Veneno, que viene a contarnos que le da mucha pereza pasar la noche buena en familia. Él prefiere estar solo, tranquilo, sereno. ¡Adelante Kiko Veneno! Y en Navidad después fue la excusa perfecta, no pudimos juntarnos por causa de fuerza la noche buena. Sin aguantar a mi cuñado, que es un bocachancla y me tiene harto, lo tengo al lado. Ahora que podemos juntarnos y es que no lo soporto, Antio Peñazo. Lo mismo, ahora me vuelvo y le digo, no, no lo cállate ya. En la fiesta navideña con la familia, estando juntos todos los días, me voy hartando de mis primos, mi abuela y mi tía. En la fiesta navideña con la familia, estando juntos todos los días, me voy hartando de mis primos, mi abuela y mi tía. ¡Oh, chiquilla, qué cansino! Hecho de menos que se mantengan las distancias para tener más lejos a mi prima Natalia. Las mascarillas también las echo de menos, para no ver la cara de mi tío Ernesto. La cuarentena tenía muchas cosas malas, pero ahora echo de menos lo solo que estaba. Ya habrán las fiestas, en estos días señalados, querría estar de nuevo, posconfinado. Que sea ya yo nuevo y me piro, porque es que no puedo más. En la fiesta navideña con la familia, estando juntos todos los días, me voy hartando de mis primos, mi abuela y mi tía. En la fiesta navideña con la familia, estando juntos todos los días, me voy hartando de mis primos, mi abuela y mi tía. En la fiesta navideña con la familia, estando juntos todos los días, me voy hartando de mis primos, mi abuela y mi tía. Yo ya no puedo, no puedo más. Yo ya no puedo, no puedo más.